No te confunda por el sonido, es el mismo gurú, Luis Vargas, la raíz mayor del género. ¿Cómo hago para poder olvidarte? Muchas veces he querido arrancarte de mí y no he podido. Parecía que era muy fácil, pero la verdad es muy mala de ver. Ahora que no estás conmigo, siento que te extraño más. He tratado de renunciar a ti y no he podido, porque es un amor inmenso, que es más fuerte que yo. Esa costumbre que tengo de estar contigo, no, no, no puedo deshacerme de ella. Estás arraigada a mi corazón para siempre. Ella tiene fuego en la piel, tiene adrenalina como un volcán. Su sudor me embriaga, me transporta a un mundo diferente y su erosión me estremece. Como hago para poder olvidarte, muchas veces he querido arrancarte de mí. Y no he podido, parecía que era muy fácil, pero la verdad es muy mala de ver. Ahora que no estás conmigo, siento que te extraño más. He tratado de renunciar a ti y no he podido, porque es un amor inmenso, que es más fuerte que yo. Esa costumbre que tengo de estar contigo, no, 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 no puedo deshacerme de ella. Estás arraigada a mi corazón para siempre. Nunca había sentido un amor, nunca había sentido un amor que me tocara tallando, que se apoderó de mí. En cuerpo y alma, esa costumbre que tengo de estar contigo, no, no, no puedo arrancarla de mí. Dios piensa la celebración, solo tú, mi alma divina. Ella tiene fuego en la piel, tiene adrenalina, como un follón. Su sudor me embriaga, me transporta a un mundo diferente y su erosión me estremece. No te confundas por el sonido, es el mismo gurú. Luis Marquez, Luis Marquez, I'm a mayor del general. ¿Cómo hago para poder ayudarte? Muchas veces he querido arrancarte de mí y no he podido ver. Parecía que era muy fácil ver la verdad, es muy malo de ver, ahora que no estás conmigo. Siento que te extraño más, me he tratado de denunciar a ti y no he podido. Porque es un amor inmenso, que es más fuerte que yo. Esa costumbre que tengo de estar contigo, no, no, no puedo deshacerme de ella. Estás arrojada, mi corazón, para siempre. Ella tiene fuego en la piel, tiene adrenalina, como un volcán. Su sudor me embriaga, me transporta a un mundo diferente y su erosión me estremece.